Si como dice el tango de Gardel, 20 años no es nada, 37 sigue siendo prácticamente nada, casi ni el doble siquiera de los 20. Son los años que ayer cumplíamos, esta cabecera de radio que nació así, de televisión, de páginas web, de información y de servicio. En definitiva, a todos los cofrades y a toda la ciudadanía granadina que quiera seguir a través de YouTube o a través del canal 43 de TDT, esta programación de la televisión municipal. 37 años no es nada y por tanto nuestra misión es sencillamente seguir cumpliendo años. Comenzamos. Gracias por ver el video. Tiempo de glorias en Granada Cofrade, tiempo de glorias en la televisión municipal y tiempo también electoral. Estamos en un periodo realmente interesante para la vida social granadina y por tanto también nosotros en ese mismo deseo queremos que quienes tengan a partir del próximo día 28 que resolver las cosas y los asuntos de esta ciudad miren también, por supuesto, por sus hermandades, las de penitencia, las de gloria y las sacramentales. A fin de cuentas son nuestras costumbres, nuestras tradiciones y una manera de entender también esta cosa de estar en la calle y de participar entre todos. Bienvenidos, muy buenas noches, es tiempo de Granada Cofrade en esta edición, la 853, desde que estamos compartiendo con ustedes en la televisión los encuentros de cada miércoles. Antonio Espósito, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a contar cosas que no mentiras, verdades. Verdades, sobre todo verdades, hay que contarlas. Te parece que empecemos con algo muy propio y muy normal de este tiempo y es un espléndido pregón de glorias que se celebró el pasado fin de semana. No podemos hablar del pregón de las glorias de María como pasa en muchas ciudades, aquí es el pregón de las hermandades de gloria. Ahora entenderán por qué. En el saludo a Granada y a su patrona comenzó el pregón de las hermandades de gloria, su pregonero, José Espinel Calderón. Un texto emotivo en el que resaltó la importancia de las corporaciones letíficas y el empeño por mantenerlas dentro del acervo cultural y devocional en nuestra capital. Que las torres de tu iglesia se convierten en excelsos faros de fe que iluminan en la noche interminable de los tiempos para que nunca nos perdamos del todo. Desde San Cristóbal hasta el Corpo Cristi, desde San Cecilio hasta San Juan de Ávila, eres así de generosa. En ti se puede vivir de noche y soñar de día. Tiene a Granada el tacto del agua fría cuando se te escapa entre los dedos como indicándote que nada es eterno, ni siquiera su sonrisa. Previa a la lectura del pregón, el pintor sevillano Raúl Terriza dio a conocer el cartel de las glorias representando a San Juan de Dios. Haciendo alusión a que San Juan y su orden siguen estando con los más necesitados. El fondo de la obra es un rojo que en el cristianismo es el color del Espíritu Santo y recuerda la sangre vertida por y para Cristo. Se refiere a la virtud del amor de Dios, siendo además uno de los colores que definen a la ciudad de Granada y su bandera. Un acto presidido por el arzobispo de Granada, Monseñor Gil Tamayo, que terminó con la felicitación a Espinel, aprobando la dedicación y cariño del pregonero. A ti celestial princesa, virgen sagrada María, dulce señora te pido que tu manto sea el cobijo donde reine la alegría. Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, de tu mano llego a Dios, mírame con compasión, no me dejes madre mía. Fue sin dudas el pregón de glorias más participativo de público con la presencia de la mayoría de los hermanos mayores de las hermandades letíficas de Granada y tan solo cuatro de las penitenciales. Una a una fue dedicando unos minutos a las hermandades letíficas granadinas, un pregón rociero del perpetuo socorro, del corpus y de la Virgen de la Cabeza y de María Auxiliadora, a la que dedicó las palabras finales del texto. La calle Santiago y mi recuerdo por Javier, de mi familia elegida, que también nos cuida desde arriba desde hace unos meses, tantos viernes santos, tantos días juntos, una bulla de tu brazo rebosante de misericordia, villancicos en las comendadoras, sevillanas desde los balcones en un sueño azul del que todavía no he despertado, mil historias con el campo del príncipe y su cristo de los favores de testigos, todo un cuadro impresionista con millones de retazas. En el barrio del Realejo vive una guapa doncella que comparte con angustias patronazgo en esta tierra. Bajo tu manto de plata se recogen las promesas y favores de ese pueblo que a su camarín se acerca, suplicándole a tu niño que del rosario las cuentas siempre salgan victoriosas para ganar nuestra guerra. En el templo de los hospitalicos de calle Elvira estuvieron las ediles Raquel Ruz y Sandra Rodríguez, en representación municipal, el delegado de Cultura y Turismo de la Junta de Andalucía, Fernando Egea, y el diputado provincial de Turismo, Enrique Medina, en las representaciones institucionales. La Virgen de la Pena presidió el Vialuzi de la Juventud Cofrade. Monseñor José María Gil Tamayo, artobispo de Granada, presidió el Vialuzi de la Juventud desde la calle Molinos y al término de la novena estación del mismo. Estaba convocado por la Delegación Diocesana de Juventud con el sacerdote Javier Ortega Bertrán, responsable de la misma al frente. A las seis y media partía el cortejo desde el interior del Templo de San Matías, acompañado por buen número de grupos jóvenes al más de 18 parejas de hermanos situados tras la cruz parroquial. Se fueron rezando las correspondientes estaciones por el itinerario realejeño y especialmente emotivos fueron los momentos que se vivieron en Santo Domingo las comendadoras de Santiago con el señor orante en la puerta y tras él en las propias comendadoras que le cantaron a la Virgen o el paso por el campo del príncipe. En ese punto coincidió el cortejo con una cita política de campaña electoral, por lo que accedió al Monumento al Cristo de los Favores por un lateral de la plaza. Y de saber compartirla en comunidad. ¡Venga, vamos a levantar, eh! ¿Qué? Porque tengo que estar con mi pueblo, y los jóvenes son mi pueblo, ¿eh? Y tengo que aprender, el arzobípeto también tiene que aprender. Y la excepción es el pueblo de Dios, y en este caso los jóvenes, en esa cadena de transmisión de la fe heredada de sus mayores, lo veo en los niños en la Semana Santa, y ahora lo veo también en los jóvenes, pues que está viva, y eso me llena de alegría, y vengo a rezar con ellos y al mismo tiempo a manifestar públicamente nuestra fe. Esa es la razón por la que está el arzobispo aquí. La imagen de la Virgen de las Penas se presentaba con manto de terciopelo, rosa y salla y pecherín bordados, color crema, y estrenaba tocado a tablas, elaborado con un paño de tela egipcia, y tul bordado en hojillas de plata, vestida por Francisco Garbí. En la presidencia de la hermandad, acompañaba al hermano mayor Ignacio Figueroa, la vocal de presidencia de la Federación de Cofaradías, a María Tristán, además de veteranos hermanos de esta corporación, el párroco y conciliario de San Matías, Francisco Novo, junto con Javier Ortega, delegado dios de sanos de juventud. Le preguntábamos a Monseñor Gil Tamayo, que nos hablar un poco también de ese encuentro nacional de hermandades, y de su ponencia en concreto. Y ya han visto también esa reja del monumento al Señor de los Favores, en el campo del Príncipe, ahí la tiene, es una reja que durante toda esta semana ha levantado bastante polémica. Le preguntábamos al hermano mayor de la cofradía de los Favores, por esa intención que tienen incluso de llegar hasta el final y procurar que se restituya el origen inicial de la misma. Y lo han hecho sin pedir permiso de autorización nadie. Me considero que esto es un atentado. La excusa nos dice que es que porque si los niños juegan al balón, se saltan y se pinchan. Pues deberíamos de quitar los pinchos en todas las rejas que hay en la ciudad. Hay que, hay todos los monumentos que tienen rejas en la ciudad, deberían de quitar los pinchos y poner bolas. Y entonces seríamos la ciudad de los planetas, en vez de la ciudad de las lanzas. Porque esto me parece un atentado. Lo vuelvo a repetir y no me cansaré de decirlo, que hasta que no esté repuesto a su estado que está, la hermandad no va a parar en su empeño. Y continuamos con los vialucis. Seguimos ahora con el de Nuestra Señora de los Remedios, que se produjo el pasado domingo por las calles de la Feligresía de Granada. Un vialucis que después de la Eucaristía Mensual de Arregla de la Cofradía Universitaria, en el mediodía del domingo 14 de mayo, se ponía en la plaza de la Universidad, en el cortejo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Meditación, para celebrar su tradicional vialucis, con la imagen mariana titular de la Corporación del Martes Santo. La primera estación se rezaba en el interior del Templo de los Santos Justo y Pastor, sede canónica de la Cofradía, y el cortejo, que iba compuesto de unas 15 parejas de hermanos, alumbraban el camino con cera encendida precediendo al cuerpo de acólito que antecedía Nuestra Señora de los Remedios. El esorno floral que pudimos contemplar sobre las andas de la Reina de los Remedios estuvo adornado de hipericum blanco, rosas ventala, rosas en color pastel y rosas petiminí, así como por flor de cera y diferentes verdes. Recorrió el entorno de la parroquia y fue arropado por numerosos fieles que acompañaban en el recorrido, que discurría por la calle de San Jerónimo, Pie de la Torre, Plaza de la Romanilla, para llegar a la calle Mesones y variar por la Plaza de la Trinidad disponiéndose a iniciar el regreso a su templo en torno a las 2 de la tarde. Desarrollo de ese acto de la hermandad de los estudiantes, hermandades de penitencia, ya les decíamos, hermandades de gloria, como la que nos ocupa. Hoy estamos ya en las vísperas prácticamente de la salida de la hermandad del Rocío de Granada, camino de las Arenas, camino de Almonte. Su hermano mayor Alfredo, alcalde, buenas noches, Alfredo. Buenas noches. Y el mayordomo, Javier García. Muy buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Del mes de noviembre para acá, ¿qué ha pasado en la vida de Alfredo, alcalde? Bueno, la verdad que ha cambiado, ha cambiado mucho la vida, ha cambiado mucho, para bien siempre, para bien siempre. Antes tenía más tiempo libre, para dedicarle al deporte, al hobby y sobre todo a la familia. Pero bueno, sabíamos dónde nos metíamos. Bueno, entiendo o espero que estos primeros meses serán mucho más intensos, imagino que en los años siguientes, porque hay que poner pie en tierra, hay que aprender muchas cosas, hay que hacer cosas nuevas que en otros años tenemos que repetir. Pero, como dije en su momento, creo que la junta con la que hemos compuesto en la hermandad es una barbaridad, es una capacidad de trabajo, una capacidad de compromiso, y nos está permitiendo, creo, a día de hoy hacer muchas cosas. Ahora nos queda lo fuerte en dos días, ¿no? Pero lo queremos que... Lo hemos notado en la comunicación con los medios, se está haciendo de otra forma, lo hemos notado también en la organización de alguna de vuestras citas, el pregón, por ejemplo, bastante, muy bien organizado y además mucho más participativo que eran los años aquellos en los que incluso el salón de pleno del ayuntamiento se quedaba justito y el patio del ayuntamiento también, el espacio sobraba, en esta ocasión prácticamente lleno total en la iglesia de San Pedro y San Pablo. No sé si a lo mejor era porque Antonio tiene mucho tirón, porque se esperaba mucho de ese pregón, o también porque la hermandad se está refortaleciendo y aglutinando en torno a la nueva junta de gobierno, o un poco de todo también. Antonio tiene tirón, evidentemente. Yo creo que lo segundo es seguro porque lo de Antonio, bueno, yo creo que fue una maravilla, fue una maravilla, Antonio tiene el que le gustan los pregones y el que sabe también lo rociero que es Antonio y como esperábamos todos, como se iba a expresar y tal, pero aparte también la hermandad pues ha creado una nueva ilusión, tenemos en estos cuatro meses, escasos cinco meses desde enero que estamos aquí, tenemos más de 200 nuevos hermanos. Eso por algo. Eso se tiene que notar también en todos los actos y creo que hemos creado esa ilusión, hemos participando todos, por supuesto, todos los hermanos, y aprovechando también, quizás también que la elección del pregonero también fue importante, creíamos en su momento, tenemos varias ideas para los siguientes años, pero creíamos que debía ser un pregonero granadino y en este caso con Antonio teníamos, o yo personalmente pensaba que teníamos una deuda histórica, ¿no? Yo creo que con Antonio muchas hermandades tenemos una deuda histórica. Pues nosotros la teníamos y yo creo que la hemos salvado y parcialmente, porque ahora tenemos que seguir haciendo cosas con él, hermano de la hermandad, a lo que estamos muy contentos y muy orgullosos, y nos dio un pregón para nosotros inolvidable. Inolvidable, por supuesto. Como casi todo lo que hace Antonio, que luego hay frases que se te quedan, cosas que archiva en la memoria y dices, oye, es que este es el pregón de Antonio. Yo espero que a no tardar mucho Antonio López González sea el pregonero también de la Semana Santa Granada, que bien se lo merece. Javier, ¿vamos contigo? Vamos. Un día te llama Alfredo y te dice, bueno, yo sabía que el año pasado ya me habían chivado, ya no me habían chivado, que uno de los dos iba a ser el candidato, y el otro sería a lo mejor mayordomo. ¿Ha tocado así? Ha tocado así, como decimos en nuestro mundo. La Virgen ha creído que sea así y creo que más acertado no ha podido ser por parte de Alfredo, que él sabe que tuvimos muchas conversaciones para meternos en este lío. Entonces, cuando él me propone que yo fuese el mayordomo, yo no lo tenía remotamente pensado, por supuesto, pero bueno, hubo un conjunto de circunstancias que hicieron que al final la decisión tuvo que ser así y la verdad que aunque con mucho trabajo más del que yo pensaba, pues lo estoy disfrutando, toda esta organización del camino la estoy disfrutando mucho. Al mayordomo se elige aparte de la Junta de Gobierno. Sí, sí, más mayordomo. Tú ya venías elegido anteriormente. Sí, yo de hecho, yo fui elegido mayordomo antes que Alfredo, hermano mayor. O sea, yo hubiese sido el mayordomo de la hermandad del Rocío de Granada, fuese quien fuese el hermano mayor. ¿Por cuánto tiempo? Un año. Un año, siempre duro un año. Cosa que creo que está mal y además deberíamos de cambiar. Yo digo que un mayordomo debería de ser dos años, uno para aprender y otro para disfrutarlo, porque el primero no se disfruta mucho, la verdad. Cuéntame, cuál es la, más o menos tenemos una referencia, yo creo que la mayoría de los tres espectadores la tendrá también, pero cuál es la función del mayordomo y la hermandad del Rocío, y la hermandad de Rocío era. Bueno, el mayordomo realmente es el responsable de llevar el sin pecado desde San Pedro hasta la aldea de Almonte, hasta el Rocío, y es el responsable de toda la hermandad durante el camino. Entonces, pues tienes que llevar todo lo necesario para ese camino, hablo desde agua, comida, bebida. Para todo lo que se hace en común la hermandad, no lo que se hace individualmente en cada carreta. Nosotros, por ejemplo, organizamos comida para la hermandad, pues todos los carreteros, los bolleros, los piteros, la gente que va en sacristía, todo esto, le tenemos que dar, los peregrinos que no tienen carreta, que alguno va a dar a mí, pues les tenemos que dar de comer y de beber, los tenemos que asistir de alguna manera, ¿no? Tenemos que tener coordinado, pues, que no nos falte pan y hielo durante el camino para que, hablando con distintos proveedores en el camino, para que no nos falte. O sea, que el trabajo... Está siendo un poco complicado, pero tengo que decir que se ha volcado muchísimo la gente. Yo creo que este tirón que estamos teniendo, y es de agradecer, y así lo hicimos en el sorteo de carreta, la gente se está volcando con la junta de gobierno, con la hermandad, con la mayordomía, con todo en general, y se están haciendo un montón de donaciones y ofreciéndose a trabajar con nosotros. Las empresas de Granada, puntera, y hablo de grandes empresas como Covirán, como Puleba, como Caña Nature, como la cooperativa de aceite, de Conde Benalúa, en fin, todas estas empresas se están volcando con nosotros y nos están ayudando para que la organización sea mucho más fácil. Son 49, 48, 49 las carretas que van este año a Rocío. De eso se encarga otra parte de la hermandad, que son el alcalde y los vicealcaldes de carreta. ¿Cómo se organiza todo eso? Es un mundo complejo que los que estamos más acostumbrados al mundo de la hermandad, pues lo desconocemos, y es bueno también que se conozca. En este caso, la alcalde de carreta es que tiene que ir en perfecta armonía con el mayordomo. Nosotros hemos introducido una novedad en la hermandad de Granada, que lo hacen otras muchas hermandades, incluso a otros niveles, pero hemos diferenciado un poco alcalde de carreta de tracción mecánica y tracción animal. Nosotros presentamos las matrículas, por ejemplo, solo de la tracción mecánica, y estamos cerca de los 100 vehículos, de los que transitan por el coto de Goñano. Eso es una responsabilidad muy grande, las carretas en sí son la mitad, pero luego hay los camiones de los caballos, los camiones de la mayordomía de apoyo, y todos terrenos, jardineras y demás. Entonces, en el alcalde de carreta está la parte, como hemos dicho, de tracción animal, que es la que está más pendiente de la carreta del sinpecado, todos los caballos, coches de caballos, charreras y demás, y la tracción mecánica, que tenemos también el apoyo de, por ejemplo, la hermandad lleva un mecánico, un vehículo con su herramienta y demás, que también es complicado. Y luego, la parte que tiene Granada, como muy pocas hermandades, que se complica aún más, es los dos días que tenemos de autovía. Sí, ahí tenemos que tener una coordinación con Guardia Civil de Granada, Málaga, Sevilla y Huelva, y es complicado, es muy complicado, porque se han tenido que preparar, se han tenido que hacer cursos de ordenación, se han tenido que hacer cursos también de primer auxilio, y al final es una responsabilidad, porque somos fácilmente 800 personas las que nos desplazamos entre unas cosas y otras desde Granada. Las autoridades que facilidades dan, no solo las autoridades locales, porque vosotros hacéis una salida profesional por Granada, después engancháis a una autovía, luego ya entráis en parajes naturales, donde también hay una normativa andaluza al respecto. Hay que coordinar muchas instituciones y, sin quitarle el ojo, lógicamente la hermandad matriz, que también tiene algo que decir en todo esto. O sea, que esto no sacar un cortejo de 600 o 700 hermanos a la calle por Reyes Católicos, la venida de tal, y volvemos a nuestro término. La verdad que hay que agradecerle a todos, es decir, nosotros hemos tenido reuniones con policía local, este año hemos hecho un nuevo planteamiento, un nuevo protocolo para la salida, especialmente para controlar el mundo del caballo. Mañana tenemos una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Granada para presentarlo con la concejala, y luego los distintos guardias civil y las distintas policías locales de, por ejemplo, Guadaluja, o la policía local de Puebla de Casaya, o de Coria del Río, o de la Puebla. Tenemos que tener con todos contactos, cartas, reuniones, y en la zona de Sevilla, están más acostumbrados, pero aquí en Granada tenemos una ayuda completamente. Desde hace un año, el dispositivo, salió una ley nueva que la responsabilidad caía en la hermandad. Anteriormente la Guardia Civil especialmente nos recogía, nos llevaba y nos iban cambiando según la provincia, llegaban otros y nos iban acompañando. Ahora no tienen esa obligación, nosotros tenemos que llevar nuestra caravana encasulada, tenemos que poner nosotros nuestros propios coches, nuestros propios vehículos, con unos distintivos y demás, para llevarlo. Esto ya se hizo en el año pasado y este año hemos tenido que volver. ¿Y fue exitosa la prueba esta del año pasado? Sí, en principio. ¿O echáis de menos las fuerzas de seguridad? Hombre, por supuesto, la responsabilidad y la experiencia de ellos, aún así, nos acompañan. Me refiero, casi siempre están, no tienen esa obligación, pero a día de hoy casi siempre están, y en los sitios críticos, que ellos los conocen mejor que nadie, siempre aparecen. Yo creo que es una medida también para que nos responsabilizemos y sabemos lo que tenemos que hacer. Así que, bueno, y este año se complica a nivel local, por ejemplo, para la vuelta hemos tenido problemas con el ayuntamiento, problemas en el sentido de que con la organización del Día de la Fuerza Armada, pues tienes menos efectivo y nada, nos adaptamos perfectamente. Ya digo, la colaboración ha sido máxima y estamos muy contentos y relativamente tranquilos porque sabemos que luego está el plan Romero, el plan Romero es el 112, que eso es una barbaridad, ¿no? En efectivo, todos los niveles que hay y, por supuesto, la hermandad matriz, que a partir de ya desde el quema, es la que empieza a marcar horarios, empieza a... Bueno, este año hemos tenido unos cambios muy importantes que nos hemos visto obligados a hacer y que, gracias también a mayordomía, vamos a intentar darle cobertura a los hermanos porque hay una parte que ya dormimos, volvemos a dormir en el Coto de Doñana, como hacía hace muchos años. Es una cosa muy bonita que el que no lo haya vivido le va a encantar, seguro, porque es de las cosas más bonitas que puede haber en el Rocío, pero lógicamente hay una serie de cambios. Es decir, la hermandad no hemos ido acostumbrando, no hemos ido acomodando a dormir en sitios más cómodos, a tener vehículos más acondicionados y tal y ahora se ha complicado porque la hermandad matriz quiere volver un poco a ir dejando la atracción mecánica más fuera. El regreso a aquellos años de esas películas antiguas que vemos muchas veces, las carriolas aquellas, en fin, algo más natural, ¿no? Claro, es que el parque natural no soporta el número de vehículos, no debe soportar el número de vehículos que ya tenemos entre todas las hermandades, con riesgos y más ahora en épocas de incendios, con riesgos también de emergencias y bueno, y al final como ya no mandamos nosotros, que mandan desde Europa, pues... Claro, también las cosas se ponen apretadas. Explicarles de Europa que tenemos que ir... ¿Cómo se le explica a la borderline de esta mujer que esto es el Rocío, que la Virgen se representa en un sin pecado, que va recogido, que va... ¿Cómo se le explica a esta criatura? ¿Verdad, Javier? Si ya hay que explicarle... Hay que traerla. Tú te la imaginas, te la imaginas, Alberto del Caballo. Si ya es difícil explicarle muchas veces en Semana Santa que, mire usted, esto no es el Ku Klux Klan, no se le parece nada, aunque hay hermandades que van vestidas de blanco, pero esto es otro concepto. No me veas tú el Rocío que tiene mucho rato de explicaciones. Es complicado. Es que lo que nos gusta es dormir en el suelo, sin la leche, en los años, en toda la vida de Dios nuestros abuelos lo que querían era tener un techo donde dormir a gusto y las comodidades... ¿El regreso cómo se va a hacer, Javier o Alfredo, como queráis? El regreso este año, no llegamos a tiempo por las circunstancias, no estábamos avisados, no pudimos meter la documentación de queríamos volver a hacer el camino de vuelta como hacía unos años, el camino de vuelta andando hasta Corea del Río y no nos ha dado tiempo. Así que este año el regreso lo hacemos como en el último año también, que salimos el lunes a mediodía de allí, las carretas salen a mediodía, hacemos noche en la Puebla de Casaya y el martes por la tarde deberíamos estar aquí. La idea es, con la colaboración de la Virgen de la Angustia, dejaremos nuestro sin pecado allí, para el jueves, también sin tracción animal, llevarle sin pecado hasta la Iglesia de San Pedro y San Pablo. A mano. A mano. Y sí podemos anticipar que la idea de la Junta es que el año que viene haya camino de vuelta y además con una expectativa muy importante porque una hermandad como es la de Corea del Río cumple su 175 aniversario y ya nos han trasladado que su deseo es que el camino de vuelta lo haga la hermandad de Granada con ellos. Para nosotros lógicamente es un privilegio y creo que nos dará tiempo a organizarlo como merece. Corea es ese punto que no sabemos si es de Granada o es ya de la zona de Andalucía Baja, ¿verdad? Bueno, tengo una tradición y una amistad con el pueblo de Corea, con la hermandad de Corea y este año seguro que aparte sale reforzado porque me llegan campanas o no llegan campanas de que hay cosas que quieren hacer para recibirnos a Granada. Bueno, todavía nos queda mucho de lo que hablar. Antonio, ¿te parece? Tiene alguna pregunta que hacerle, ¿verdad? Obviamente. Pues ahora después se la vamos a hacer en unos instantes a la vuelta de este golpe de publicidad que nos está esperando ya. Seguimos en Granada Cofrade. Tiempo para la información, la actualidad de nuestras hermandades. Les recomendamos como siempre que se pongan en contacto con nosotros principalmente a través de nuestro correo electrónico granadacofrade.tg7.org pero también la información se la pueden encontrar a diario en granadacofrade.tg7.com y por supuesto tanto en nuestras redes sociales como en la app, en la aplicación de Granada Cofrade se la pueden descargar y ahí tienen toda para consultar no solo la información actual del día sino toda la de los días anteriores. Ahora es el tiempo de acercarnos también con el diputado a la gubia y madera. Antonio, hoy te toca. Episodio número 10 que vamos a contemplar y que vamos a ver ya con el autor de la escuela granadina Eduardo Espinosa Cuadro. Seguimos navegando por el tiempo y llegamos al siglo XX, un siglo en el que se aglutina la tradición de los grandes de nuestra escuela como Alonso Cano pero sin dejar de ser consecuente con el tiempo actual. Surgiendo así un gran tallista y barrista y situándose como uno de los maestros más famosos y destacados de su tiempo y siendo además maestro de maestros. Hablamos de Eduardo Espinosa Cuadros, autor que ha dado obras tan importantes como El misterio de la Santa Cena de Granada realizado entre los años 1926 y 1928. A través de él y de sus obras vemos que la escuela granadina de escultura pervive en esencia con el arte en todas sus facetas como búsqueda de la belleza. Otra de las imágenes señeras e identificativas de la Semana Santa de Granada, salida de la gubia de Espinosa Cuadros, es la imagen de nuestro padre Jesús de la entrada en Jerusalén realizado en 1917, en el que el señor aparece montado a lomos de un asno en actitud de bendecir al pueblo con la mano derecha mientras que con la izquierda sostiene las riendas del animal, una imagen de vestir de suave modelado y poligromía oscura. Por último, cabe decir de este autor que fuera de nuestra capital son múltiples también las imágenes que podemos encontrar de Eduardo Espinosa Cuadros, a pesar de ser un autor contemporáneo, pero que continuó con la línea de la Escuela Granadina de Escultura para pervivir hasta el día de hoy. Seguimos también hablando de temas de arte, en este caso nos acercamos a una restauración que es la de nuestro padre Jesús del Rescate. A pesar de que el estado de conservación de la imagen de nuestro padre Jesús del Rescate es óptimo, la hermandad de la parroquia de Santa María Magdalena, de acuerdo con la línea de restauración del Patrimonio Sacro de Andalucía, ha determinado afrontar una intervención de conservación en la imagen del señor de Granada. Es una intervención profunda, se le hizo a 97, en el recuerdo mar, por Barba Hapman. Entonces, el estado de conservación es bastante bueno. Lo único, pues que creo que con bastante buen criterio la hermandad ha decidido que, bueno, en este caso, aprovechando la línea de subvenciones de la Junta de Andalucía, pero si no, ya me había transmitido que en eso se hubiera hecho igualmente, puede hacer, pues, bueno, pues revisar su estado de conservación y, bueno, todo aquello que estuviera, bueno, mal, mal, por así decirlo, pues, lógicamente subsanarlo antes de que llegue a más. Quiere poner en valor ese inmenso patrimonio que tenemos en Granada, en toda Andalucía, pero concretamente en esta línea es en Granada. Muy satisfecho y muy contento, sobre todo, de la visita, del esfuerzo que se desarrolla, bueno, pues, con cada restauración, o bien por la hermandad, por la cofradía, también por la parroquia. El presupuesto de la intervención es de 11.947,79 euros, de los que la Administración Autonómica se hace cargo de 9.198,22 euros y el resto, la hermandad de la parroquia de Santa María Magdalena. Serán cuatro meses retirado del culto. Gracias a esta línea de subvención de la Junta de Andalucía, pues, por fin, esa realidad, ese sueño que tenía un poco la hermandad se ha podido hacer realidad y restaurar a Jesús del rescate, ¿no? Y estará aproximadamente unos cuatro meses retirado del culto, pero, bueno, pues, para solucionar esos pequeños problemillas que tenía. Los principales daños, bueno, lo que son las piezas de uniones del embón se han vuelto otra vez un poquito a marcar, porque lógicamente los adhesivos con el tiempo van perdiendo efectividad, entonces se vuelven a marcar la talla, pero, bueno, pues, sin llegar, no es que se estuvieran separando ni mucho menos, sino que se marquen, se están marcadas, entonces, pues, eso hay que subsanarlo antes de que llegue a más. Bueno, algunas piezas, por ejemplo, hay uno de los pies que también, entre las piezas también hay una separada, una pequeña separación, un dedo de una de las manos que también en algún momento se desencoló o se partió y se colocó, pero no correctamente. Y, bueno, y luego ya sí, pues, lagunas de policromía, que, bueno, pues, lógicamente, pues, bueno, de vestirlo, de vestirlo, pues, pequeñas lagunas que también hay aquí. Y luego, bueno, pues, la grasa un poquito de, pues, lo mismo, de manipularlo a la hora de vestirlo, de vestirlo, bueno, pues, unificar un poquito de limpieza, pero, vamos, una cosa tal. El 30 de enero de 1998 se presentó la última intervención profunda realizada en la imagen del nazareno de la Magdalena por la restauradora Bárbara Hasbán Lugo durante los meses anteriores. En el año 2000, los hermanos ladrón de Guevara también protegieron el soporte de la imagen y ahora se afronta una nueva intervención de conservación para garantizar esta imagen con 306 años de antigüedad. Son cosas que ocurren, afortunadamente, en nuestras hermandades. El preservar el patrimonio es algo importante y, en este caso, de la mano de la Junta de Andalucía, en esos últimos años también se han encontrado un buen aliado en nuestras cofradías para afrontar, junto con esta restauración del Cristo del Rescate, la imagen también de San José, de Diego de Mora de la Magdalena o el retablo de nuestro Padre Jesús, de la meditación de la cofradía de los estudiantes, el paso de palio, el palio de la Virgen de la Victoria. En fin, una serie de elementos del patrimonio devocional y cultural granadino que se pone a buen recaudo gracias a estas manos de los especialistas. Bien, pues seguimos hablando porque, ya saben, el próximo sábado, en esta ocasión, a las diez y media de la mañana, la misa de Romero. Media hora más temprano de lo habitual, ¿no, Alfredo? Sí, lo hemos hecho con la idea de poder disfrutar un poco más porque nos ha ocurrido en algunos años que, como saben, son muchas las corporaciones de hermandades, los grupos de coros rocieros que nos acompañan, que quieren cantar, que quieren estar con nosotros. Y había veces que teníamos que ir un poco a hacer. Entonces, hemos pedido esa media hora de margen que yo creo que nos va a permitir, si el tiempo nos acompaña, nos va a permitir poder que todo el que quiera acercarse, que desde aquí invitamos, por supuesto, a la ciudad de Granada que nos acompañe en un día tan importante para nosotros. Y creo que poco a poco debería ser, digamos, muchos años haciéndolo, cada vez más importante para la ciudad de Granada, ¿no? Al final, como decimos en muchas ocasiones, pues somos una hermandad que llevamos el nombre de nuestra ciudad por toda Andalucía. Y tenemos una responsabilidad también de ello. Y los granadinos, pues, deben de acercarse y sentir a la hermandad del Rocío como algo suyo. Y una celebración que va a estar presidida por el arzobispo de Granada, Javier. Sí, sí, sí. Es el primer encuentro. Te hemos pillado despistado. Sí, sí, tenemos la suerte de que nos va a acompañar y, bueno, para nosotros es un placer y darle las gracias de antemano por asistir y estar con nosotros el sábado. No es la primera vez que un plerado está en la misa de Romero. Lo ha hecho don Javier también. Don Javier lo hizo, incluso don Javier hizo alguna... Don Antonio Cañizares también, lo recordamos. No sé si ya don José Méndez llegó a ser... Ya habría que tirar de la memoria mucho más para atrás, ¿no? Pero quizás sí. Y una del... Lo hicimos también en la catedral. De la catedral, exactamente. Salimos desde la catedral. También señal de que la hermandad del Rocío es parte del acervo devocional de Granada. Sí, decía que don Javier hizo el camino incluso un año con nosotros desde Coria y lo disfrutó mucho porque se le notaba e iba hablando con muchísima gente, iba con su profesión, con sus temas, ¿no? Y le gustó. No tenía conciencia de lo religioso que puede llegar a ser un camino. Ese es el fantasmeo de siempre, ¿no? O sea, ¿qué hay de religioso, qué hay de cultural, qué hay de tradicional? Bueno, como todo, ¿no? Lo dividimos en partes. Tiene que haber de todo. Como si Jesús es un... Como nos dijo... Que tomas una cerveza no es malo. No es malo, ¿no? El padre... Pedro, Pedro Aranda. Pedro Aranda nos lo dijo en una charla de formación que tuvimos que Jesús cada vez que tenía que celebrar algo lo hacía con vino y con pan y vino y peces, ¿no? Pues ¿por qué no nosotros, no? Y si faltaba, lo multiplicamos. Y si faltaba, lo multiplicamos. Malo no es. Este año lo estamos haciendo también, lo puedo prometer. Estáis multiplicando las posibilidades, ¿no? El camino del rocío, que al final es un tema personal de cada uno, pero la verdad que hay mucha fe, hay mucha devoción. Para nosotros es fundamental las misas y cada uno hace su camino. Hay de todo, lógicamente. Como la viña del Señor, pero que la mayoría... Además, es que sí, es complicado ir al rocío sin esa devoción y esa fe porque no es cómodo, no es fácil, es costoso. Es incómodo muchas veces. Es decir, tiene que haber algo más que ir a una romería simplemente porque a un día puede ir, pero cuando ya se convierte en día se complica un poco. La carreta está ya arreglada después del incidente del año pasado. Sí. ¿Cómo ha quedado la cosa? La carreta, ayer la tenemos ya en Granada. Está a un 80% aproximadamente del arreglo. Hay una parte, como decía el propio Orfebre en sus reuniones, de la barriga hacia abajo está simplemente retocada y de lo que ha venido hay cosas que todavía se tienen que mejorar. Lo vamos a dejar ahí porque cuando volvamos del rocío afrontaremos... Hay que volver a llevarse. Hay que llevar y hay que seguir haciéndolo, pero bueno, aquí sí es verdad que hay que agradecer a los hermanos el esfuerzo que han hecho y especialmente a Javier Serrano, un hermano de la hermandad que nos ha ayudado muchísimo en poder tener la carreta ahora aquí como la tenemos. Antonio, ¿una pregunta? Una breve pregunta. Estamos hablando sobre todo de permisos, de todas las circunstancias que hay que presentar a todas las instituciones y me gustaría saber también cómo afecta el tema de la sequía porque estamos viendo que hay sequía prácticamente en todo el país. ¿Cómo afecta a la hermandad del rocío de Granada la sequía que se va a afrontar a partir de ahora? En principio esperamos y deseamos que llueva. Yo sé que algunos de los hermanos me van a dar fuerte con lo que estoy diciendo, pero lo primero es lo primero. La necesidad es la lluvia. Nosotros nos ponemos nuestros capotes y nuestros chubasqueros, ya lo hemos sufrido en otros años y ahora que hace falta, pues más. Pero bueno, el plan Romero nos advierte mucho, tenemos que tener mucho cuidado. Están prohibidas las hogueras, que era una de las cosas que Javier tendría que haber hecho también, que es buscar la leña, todas esas cosas. Simplemente lo haremos en zonas muy, muy limitadas. Posiblemente puede que haya una, porque está muy bien acotado. Y luego, pues el famoso debate que hay en los medios informativos sobre el quema, pues no llevar agua. Lo normal es que no hay. De hecho, están actuando, hay imágenes por ahí que están actuando con excavadoras y demás. Y luego en la aldea, en principio, no hay ningún tipo de restricciones. La hermandad, dentro de su operativo, como hemos hablado antes, que también depende de mayordomía y de alcaldía de carreta, con Miguel Cuerva y Carlos Torres, llevamos también una cuba de agua que va rellenando agua en todos los puntos y va suministrando a todas las carretas, le va suministrando el agua. Las carretas tienen una media de mil litros por carreta de media. Es decir, nosotros, también para los animales y tal, entendemos que no nos afecta a nivel organizativo, más allá del tema del quema, pero sí tenemos que tener, por supuesto, muchísimo cuidado con el tema de los incendios. Pues muchas gracias, hermano mayor, mayordomo, por estar con nosotros, contarnos estas cosas del camino. Nos vemos el domingo. Intentaremos seguir un poquito vuestro camino hacia Rocío y ver cómo ha ido la experiencia de este año. Muchas gracias por estar. Gracias a vosotros y volver a incidir en que el domingo nos acompañéis por las calles de Granada, que este año, perdón, el sábado, ya que bienvenido más pronto, el sábado, que este año estarán un poco más engalanadas. Estupendo, pues estaremos pendientes de todo ese ambiente. Nosotros ahora, como seguimos con la vida de nuestras hermandades, nos acercamos a ver cómo está el calendario electoral en nuestras corporaciones de penitencia. El viernes próximo, 19 de mayo, está convocado el Cabildo General Ordinario de Elecciones en la Hermandad de nuestro padre, Jesús del Rescate. Dos son las candidaturas que concurren al proceso electoral. De un lado, el hasta ahora vicesecretario de la Junta de Gobierno, Antonio Luis Morales, quien presentó candidatura el 21 de abril, poco después de abrirse el plazo de presentación, y después lo ha hecho el hermano Francisco Morales, anterior vocal de cultos, y finalmente Juan Bosco, quien también ocupó cargos en tres mandatos anteriores. El Cabildo Electoral tendrá lugar en la Casa de Hermandad de la Calle Jardines, número 31, a las 20.45 horas. En los próximos días, el periodo de presentación de candidatura, bueno, pues ya los hermanos, en la celebración de ese Cabildo de Elecciones, optarán por quien entienden que es la persona idónea para dirigir los designios de la hermandad en los próximos cuatro años. Hasta el 31 de mayo está abierto el plazo de presentación de alegaciones al censo electoral para los hermanos de la cofradía del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría. Finalizados los dos mandatos de Eduardo y Áñez al frente de la hermandad, se está a la espera de la apertura de presentación de candidaturas para conocer quién o quiénes concurrirán al proceso electoral. Se podrá hacer entre el 17 de mayo y el 7 de junio y tras la proclamación de candidaturas, el Cabildo Ordinario Electoral será el sábado 17 de junio. En la hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, vulgo Escolapios, se cita a los hermanos para Cabildo General de Elecciones el 22 de junio, jueves, conociéndose que volverá a presentar candidatura José Luis Carmona, hasta ahora máximo responsable de la cofradía para pedir la confianza de los hermanos y continuar un periodo de cuatro años más al frente de la hermandad del Paseo de los Basilios. La siguiente hermandad en celebrar Cabildo Electoral será la de Nuestra Señora de los Dolores, al que no podrá concurrir la actual hermana mayor, María del Carmen Gervilla, por haber agotado dos mandatos. El periodo de presentación de candidaturas va del 25 de mayo al 15 de junio y el Cabildo será en su casa de hermandad de la calle Escultor Martínez Olalla junto a Arabial el 23 de junio viernes a las nueve de la noche. También está convocado el Cabildo de Elecciones en la hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Amargura del Viacrucis en su sede de la calle San Juan de los Reyes el próximo 25 de junio domingo y todo hace indicar que será Vicente Gomáriz quien concurra nuevamente al cargo de hermano mayor al haber agotado un mandato al frente de la hermandad de Cana. Seguimos conociendo noticias de nuestra hermandad y nos vamos ahora hasta los Sagrados Corazones para conocer su pregón. María Dolores Morales habló en su pregón de los Sagrados Corazones de sus experiencias en la hermandad de Gloria y sus recuerdos ante un grupo de hermanos que asistieron a la celebración eucarística y posterior pregón con presentación del cartel. Era inevitable referirme a los años y el principio de la hermandad un recorrido por mi mandato y sobre todo y agradecer a las personas que han estado con nosotros. En sus palabras nos faltó tampoco su reconocimiento al párroco José López por su esfuerzo de vida, de trabajo y por estar siempre al lado de la hermandad. Cuando la hermandad se formó y esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús como costalera fui a recogerlo de las manos de Zúñiga y el Inmaculado Corazón de María también. Tenemos los triduos, es justo tres días antes de nuestra salida profesional, la salida es el 17 de junio, siete y media de la tarde, este año, gracias a Dios, un poquito más tarde, 16, 15 y 14 son los triduos y en misa de ocho. El cartel de los cultos que se prolongarán entre el 14 y el 16 de junio y posterior procesión del día 17 es una obra de Juan Mabas con un primer plano de la imagen del Sagrado Corazón en el altar de cultos de la última celebración de Cristo Rey del Universo. Y una instantánea del Corpus Christi preside el cartel de la Asociación de Exhermanos Mayores del Corpus Christi con ese nombre que se presentaba días atrás en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Granada. Lo hacía el escritor y empresario Antonio Muñoz Molina una fotografía obra de Manuel Lidola García y se hacía como le decíamos en el Salón de Pleno presidido por la concejala de Juventud Sandra Rodríguez y con la participación también de la consejera de Fomento Rocío Díaz. Y nos vamos ahora hasta la procesión infantil de la Santa Cena que interpretaba Cristo del Amor la primera composición que se interpretó por parte de la banda de Cornel de Dambora en María Santísima de la victoria del Realejo a la Santa Cruz de Mayo en la procesión de gloria que recorrió algunas de las calles del Realejo el grupo joven de la hermandad fue el encargado de la organización del cortejo que se abría con el guión del grupo y el acompañamiento de varas y la anda con un sencillo respiradero de celosía en madera y adorno de clavel rojo y plantas silvestres era mandado por Álvaro y Antonio García junto con Lucas Gamero y los alrededores de 50 costaleros y costaleras los encargados de portar la Santa Cruz con su dario en dos cuadrillas divididas el cortejo se dirigió hacia la plaza de los Girones procedente del atrio del monasterio de las Comendadoras de Santiago y por la calle Santiago a plaza de Fortuny y Santa Escolástica después se adentraron en la plaza de Santo Domingo para regresar nuevamente a su sede la salida y numerosos vecinos y turistas y hermanos acompañaron el andar de la Santa Cruz de Mayo del grupo joven de la Santa Cena otra cruz infantil la Santa Cruz de Mayo de la Hermandad del Señor de la Sentencia y María Santísima de las Maravillas que procesionó el pasado domingo por las calles del entorno de la Feligresía de San Pedro y San Pablo fue tras la Eucaristía mensual de la Hermandad que presidió el párroco José Gabriel Martín concederio de esta corporación después se organizó el cortejo contando con las insignias propias de la Hermandad a escala reducida en la que participó también un número de hermanos y jóvenes y niños la Cruz de Mayo fue acompañada por la agrupación musical La Fe de Granada y seguimos con festividades de este mes de mayo y ahora nos vamos hasta la de San Isidro Labrador que culminó el pasado lunes con la festividad de este santo con los actos en el interior de la ermita del patrón de los labradores y ganaderos con motivo de su festividad litúrgica el 15 de mayo fue la Eucaristía principal ante la imagen del santo patrón agrícola y con la participación de hermanos en el interior del templo se realizó la bendición de los campos que en la jornada anterior se había desarrollado en la era del Cristo por parte de la parroquia con el santísimo sacramento la abaricía fue fuiciada por el párroco Antonio Gutiérrez organizada por la junta de gobierno que preside María Dolores Ita y al término de este acto religioso la imagen de San Isidro Labrador se trasladó en una pequeña procesión hasta el patio contiguo a la ermita donde se celebró el almuerzo con la confraternización que estuvo presidido por la imagen que fue portada por los hermanos jóvenes de esta corporación de gloria También nos acercamos a algunas localidades la imagen de Nuestra Señora de Fátima procesionó el sábado pasado por las calles de la localidad granadina de Alicún de Ortega en la romería tradicional una fiesta popular de esta localidad de la zona nororiental de los montes orientales granadinos en esta ocasión la agrupación de costaleros de la Virgen de Fátima salió por vez primera sobre un nuevo paso adquirido el pasado año la hermandad de los desamparados de Murchas y por entonces tuvo lugar una salida extraordinaria el 15 de agosto pero en esta ocasión era la primera vez que salía en la festividad litúrgica de Nuestra Señora de Fátima y lo hacía además con la participación del párroco Manuel Requena el paso era mandado por el capatán Miguel Ángel Gómez y la banda de música de Benalúa de Guadir dirigida por Nicasio Díaz Pérez tras el paso y representando al ayuntamiento de Alicún estaba el alcalde Rafael Martín como dato curioso en esta ocasión y es la única que se conoce en la provincia de Granada se empleaba el sistema tradicional jerezano de la Molía en el boletín La cofrade de la hermandad de Jesús Despojado Inmaculada Rodas anunció el pasado domingo la salida de María Auxiliadora de la Alhambra para el sábado 27 de mayo fue un magnífico y sentido pregón en el que mostró la cara familiar y devocional de la Atma Alhambra en torno a la corrala de Santiago sus hermanos más queridos y la salida procesional de cada año pasando por los diferentes templos del recorrido del cortejo de gloria durante estos días y hasta el próximo viernes se puede votar en el certamen convocado por la hermandad de la Virgen de las Angustias para la elección del cartel de la ofrenda floral a la patrona cada día está abierta la exposición de los cinco cuadros que participan para el premio de 1300 euros que concede la hermandad la muestra está abierta en el salón San Juan Pablo II junto a la basílica en horario de 6 a 8 de la noche se desarrolla durante estos días la semana mariológica de la hermandad de las angustias cada día a las 20-30 horas en la sala capitular con temas como María Madre de la Iglesia el espejo del Padre Pío o la charla Fátima y la Paz todas ellas a cargo de sacerdotes y personas experimentadas en los temas que se abordan el último día será el domingo con un concierto de clausura en la basílica patronal a las 7 de la tarde a cargo de la banda municipal sinfónica de Ojíjares mañana jueves se procederá a la entrega de los decimosextos y últimos premios espinosa cuadros que ha concedido todos estos años la familia Bedia Martín en esta edición se entrega al Madoc policía local y David Rodríguez será a las 20-30 horas en la sala capitular de la Virgen del Rosario con entrada por cobertizo de Santo Domingo y al día siguiente en el mismo lugar de devoción a la Virgen del Rosario se procederá a la entrega del premio Antonio Sánchez Osuna al capataz Alberto Ortega García la cita dará comienzo a las 21 horas y la concesión corre a cargo de la Hermandad de la Santa Cena Sacramental finalizamos el boletín de esta semana recordándoles que el domingo día 21 será la eucaristía del primer centenario del fallecimiento del venerable Andrés Manjón en la casa madre del Ave María de la Cuesta del Chapiz dará comienzo a las 10 de la mañana presidida por el arzobispo de Granada Monseñor Gil Tamayo y el día antes sábado se trasladará la imagen de la Virgen del Rosario desde Santo Domingo hasta el Ave María a partir de las 8 y media de la noche el regreso será el domingo a las 7 de la tarde paramos pero será ya en 7 días aquí en Granada con Frade Antonio buenas noches a descansar buenas noches y nosotros ya les digo nos vamos con pena pero en este caso con la Virgen de las Penas y la Juventud buenas noches y la Juventud y la Juventud la Juventud la Juventud y la Juventud